¡Sigue Rejugados! Y que 4 años después que el virus azotó a la humanidad, un grupo de sobrevivientes logrará reunirse y enfrentar a los simios genéticamente evolucionados, liderados por César. Pero los simios no necesitan energía, luz, calefacción ni nada y esa es su gran ventaja, los hace más fuertes. El enfrentamiento de dos especies por dominar la Tierra ya comenzó con el planeta de los simios Confrontación en tu cine favorito. Así es muchachos, estamos regalando todavía merchandise de la película. Para eso, sácate una foto con tu mejor cara de mono como la que está haciendo Mr. Ates ahora. Tienes que subirla ahí en el banner en www.e.tc.cl y participar por el merchandising de la película El Planeta de los Simios Confrontación. Eso más que mono pareció cualquier cosa. Ese mono se comió un plátano en mal estado. Oye, ¿no ha ido mal con las ventas cabrón? No se ha vendido nada. Oye, sí, ya, pase, pase. La señora que pasó a comprar devolvió la foto. Lo que pasa es que la gente parece que aquí en el canal no tiene plata. Pero ya, oye, queremos invitar a la gente del canal, es fin de semana, queremos hacer algo. Por favor, señorita, la invitamos. Oye, oye, se robaron la guitarra. ¿Se fue? La delincuencia de estos días. Señorita, por favor, adelante. Más rápido que un camiógrafo lanza, increíble. Oye. ¿De nada? Si no, es que yo todavía estoy con... Pero espere, si se lleva el juego, le voy a robar los postres de Pokémon. Ese está a 5 lucas. No, ponía ese. Se robaron la guitarra. Se lo anotamos. Ya, después se lo anotamos. Sí. Se lo anotamos. ¿Cómo se lo vaya a anotar? Ella baja en el canal, ¿cierto? No. No. Oye, pero ¿y por qué se llevan las... Paguen? Oye, pero ellos no trabajan acá. No. Pero lo robaron. ¿De nuevo? Ya, hombre, que sigue con el programa a Jerry. Sé que soy un fiasco como comerciantes, de verdad. Hay que llegar al ranking del día de hoy. Nos robaron. Por favor, ¿de qué es el ranking del día de hoy, Jerry Senpai? El ranking del día de hoy, viernes, de ocasión especial. También vamos a revisar los mejores juegos retro, pero de PC. ¡Chan, chan, chan, chan! Los juegos que tú disfrutaste en esas maquinitas, en esos tarros, donde todavía tenían botón de turbo. ¿Alguno de ustedes tuvo computador con botón de turbo? No, si ahora funciona súper rápido. Revisamos ahora el lugar número 5 del ranking, que viene a cargo de... El número 5 es Commander King. Quizás te parezca desconocido, pero Commander King es un juego ya del inicio de los videojuegos en PC. Recuerdo que lo convertíamos por ahí, o venía en uno o dos disquetes de 3 y medio. ¿Es verdad que antes era el disquet? Era muy, muy antiguo. Hay gente que está viendo el programa y no tiene idea de que es un disquet. Señor director, por favor, una imagen del disquet. Muchas gracias. ¿Qué es Commander King? ¿Por qué se merece este quinto lugar? Commander King es un comandante intergaláctico y tiene que ir luchando con extraterrestres. Zapp Brannigan. Es como Zapp Brannigan. De hecho, es como rubiecido también tiene su pinta el cabro en unos cuantos pixeles, hay que decirlo, porque en aquella época la definición no era tanta. Sin embargo, un juego muy difícil y muy entretenido. Lo que caracterizaba a los juegos de PC de aquella época, que son difíciles, pero entretenidos al final de cuentas. Oye, pero una cosa que se agradecía en ese tiempo eran los pixeles que para nosotros. Yo estaba muy chico y decía, ¡ay, cacha la gráfica de esos juegos! ¡Sí, ahora tiene narices! ¡Ahora tiene narices, se le define! Como cuando apareció Mega Man y se dieron cuenta que era el único dibujo de un videojuego que padeaba, por ejemplo. Vamos a revisar ahora la casilla número 4 de este ranking de los juegos retro de PC por Jerry Senpai. Él se hace cargo de las posiciones. Exacto, yo me voy a hacer cargo de las posiciones. ¿Por qué comentario? Con el hashtag rjugadosfreaky y digan si les parece o no la ubicación del ranking para este cuarto lugar, que es el Age of the Empires. Así nomás, Age of the Empires. ¿No es el 2? 1, el 1. ¿Y el 2? Es que el 1 tenía la gracia de que tenía tribus. No eran ya civilizaciones medievales como en el 2, eran tribus. Y estas tribus ya también representaban de las cositas de la media. ¡Mira! Era una fuerza de reacción. ¿Qué es eso? Amigo, usted en la casa, esto es un disquete. Se lo presento, se lo presento. ¿Qué uno hacía? ¿Uno siempre hacía esto con el disquete? ¿Y lo tenía que soplar? No, lo que uno hacía era muy bueno, sin pasarle el dedo para echarle a perder el disquete a un amigo. Eso es eso. Claro, había otros disquete más grandes, que eran los de 5 en cuarto, que eran gigantes. Yo me acuerdo que en esos te caían 14 fotos. ¿14 fotos? Sí. Podemos volver a por qué el 1 fue uno de los primeros juegos que tuvo una gran relevancia en materia online. Existía la zona de guerra de Microsoft, en donde tú te conectabas para jugar el Chaton Pires y disfrutar contra gente de otros países. Entonces, conectados en aquella época, no con la banda ancha que tenemos hoy, sino con internet de teléfono. Es decir, la mamá se le ocurría llamar por teléfono, levantaba el auricular y usted lo veía la partida. Ates, tú te opones y tienes que ser hecho Fempire 2, ¿por qué? El 2, porque era el más entretenido, sobre todo la clave de Hold, Turn, Tiz On, la de los Cobras. Ah, pero era muy entretenido, pero es que era muy entretenido. O escribir Torpeo 1, 2, 3, 4. Mientras Jerry ya te siguen discutiendo, es momento de revisar el tercer lugar del ranking de los mejores juegos retro de PC. Y tú comenta, por supuesto, con el hashtag Rjugado Friki. El tercer juego, lo comentamos en la semana, salió ahí y por eso es que los incluimos también en este ranking. es Heretic, un juego de un brujo en primera persona, en la cual tú eres el brujo, por supuesto, y que fue muy criticado porque se decía que el juego era malísimo y que era simplemente como que al Doom le habían puesto un skill encima. Yo apoyo eso de malísimo y no entiendo por qué está en el tercer lugar, Jerry. Es que es un juego que está dentro de la historia de los videojuegos que de todas maneras vale la pena mencionar. Hay que repetir, yo creo, toda la lista está hecha por él. Nosotros, nada que ver en la lista. Jerry es el culpable de la lista. Bueno, usted comenta con el hashtag Rjugado, yo sé que muchos de ustedes también disfrutaron de esos títulos y van a estar de acuerdo conmigo en algunos. Y en otros, no, pero ahí podremos compartirlo. El ranking de este día no representa el pensamiento de etcétera TV de Rjugado Friki en ninguno de esos integrantes, solo el de Jerry Senpai. Tercer lugar, entonces, nos quedamos con Heretic. Sí, tercer lugar, Heretic. No vamos a profundizar mucho en la trama del juego porque la verdad es que hay que disfrutarlo, si es que todavía puede, o criticarlo. Es importante que no sepan, la mayoría de estos títulos antiguos están disponibles en páginas de Abandonware. Ustedes buscan en Google Abandonware y van a encontrar muchos sitios donde se pueden bajar gratis estos juegos porque ya como no son comerciales, los pueden bajar a instalar y jugarlos igual. Revisamos ahora el lugar número 3 donde nos encontramos con... El tercero era Heretic, amigo. ¿El 2 dijimos? Vamos al segundo. No, es que te estoy soplando, que tú me mostraste que... El tercero, el número 3. ¿Cachaste o no? ¡Vamos al número 2! ¿Dónde está? El número 2 se lo dejamos para Quake. ¿Cuál versión de Quake? ¿Tú crees que el 3? No sé. ¿Me estaba a soplar? Hay mucha gente que me va a decir no. Hay mucha gente que me va a decir el 3 no. ¡Pero yo no jugaba en Dreamcast! Pero que el Real Quake es el Quake con el ganchito. El Quake con el ganchito. Quake 2 es el de los verdaderos ProPlayers de Quake. ¡Ay! ¿Y tú? ¿El ProPlayer que asiente con la cabeza? ¿Qué ahora distiende el argumento? Sí, es el ProPlayer. ¿Por qué? Cuando era chico, mi amigo me llegaba a jugar al 2. Esto fue el 3, por eso voy al 2. Ojo, que para jugar al 3 ya necesitabas una... Tú vivías en otro país cuando me mudé. Oye, no en otro país, en otra ciudad. ¿Una gran ciudad? No, de acuerdo. Oye, ya, ¿qué onda? Oye, recordar que Quake 2 ocurría a 32 MB de video. Bueno, en aquella época, por una de esas Voodoo 3000, ¿se acuerdan? Esas tarjetas de video con unos nombres súper extraños que llegaban. Sí, me daban miedo que se llamara Voodoo. ¿Voodoo? ¿No había algo de Voodoo en esas tarjetas? Es que seguramente lo pusieron por eso. Vieron el juego y dijeron, esto es brujería. Se ven muy de acuerdo. Bueno, Quake 2 entonces. Quake 2 en el segundo lugar. Quake 2 en el segundo lugar. Y ahora nos vamos por supuesto con el número uno, 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 número uno. Del ranking de juegos retro para pensar responsabilidades Jerry Sempai en Red Jugados. Mira, el número uno definitivamente se lleva el premio por el título, por la trascendencia y porque también tuvo un remake hace no mucho. Me refiero a Wolf Payson 3D. Porque era un atrevimiento ponerle 3D a un título en aquella época si lo comparamos con los juegos de hoy día. Exacto. Tenía una vista en primera persona y una disposición de los píxeles que parecía ser que tú estuvieras jugando un juego en tercera dimensión. Porque tenía una placa sobre otra, una lámina sobre otra, una layer sobre otra. Ahora, decir que eso era 3D es como, ¿en serio? No te creo. Porque ahora realmente estamos disfrutando de juegos en verdadero 3D. Son muy, muy pocos los que pueden decir, colgarse la chapa de juegos 3D como lo hizo Wolf Payson con dignidad durante muchos años. Un título que realmente marcó pauta en lo que significó en definitiva la escena de los shooters en primera persona. Oye, parece que nos querían robar Jerry. Sí. Oye, los quiero invitar por supuesto para el 14 al 17 de agosto. En una edición de FestiGames, FestiGames 2014, donde vas a disfrutar del demo de FIFA 15. Un concurso en FIFA 14 por 10.000 dólares. También vas a poder disfrutar de los cosplays, que van a ver muchos concursos de aquello. Presentación de la consola Xbox One y por supuesto un montón de novedades por el Nintendo y también el de Sony. No te vayas a FestiGames y las entradas se están agotando. FestiGames.com por supuesto para que puedas revisar todo aquello. Buenísimo. Usted está muy triste. Grande Festi. Muy grande FestiGames. Oye, le agradecemos por supuesto a Mr. Atex por estar acá nuevamente. Muchas gracias. Atex, te reencontramos por supuesto en Racing 40. Así es, todos los martes de 9, de 10 de la noche a 12 de la noche. Ahí vamos a estar con Claudio, Pablo, la Yeri y todos los chicos del Racing 40. En tus cinco minutos. En mis cinco minutos. Oye, también pueden suscribirse a mi canal que lo estoy retomando en YouTube, Mr. Atex. Busquen ahí y van a encontrar un video que ya subí de cinco cosas. O sea, de 15 minutos. De Geri, ¿el un saludo que hay que levantar? Sí, saluda a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Muchas gracias. Ya más de mil personas en Twitter. Realmente el cariño de la gente se siente a través de las redes sociales. Y déjame avisar también para el día de mañana que vamos a tener el estreno del nuevo capítulo de Final Round. Por supuesto en Smash.cl. ¿Final Round? Sí. ¿Qué onda? Obvio, estuvo ayer acá y nos contó ayer y se trataba. Me encanta Dani Banks. Qué bien. Ayer, debe ser que me corté un poco, ayer en el programa. Estaba cortando. ¡La vinieron! ¡La vinieron! ¡No! ¡Ajára! ¡Ajára! ¡Corre, corre, corre! ¡Ajára!